Es vacilón porque digamos yo casi no pienso en esas cosas, no pienso hasta que alguien me las pregunta, pero sí digamos a veces más bien cuando las pienso es como que me da una sensación por dentro que locura todas las cosas que he vivido, yo como que a veces veo mucho como lo que está pasando, yo estoy en el momento, estoy como en ese presente, obviamente hay ahora muchos momentos en los que me aferro a ese pasado y a las competencias que me doy bien para que me vaya bien en el momento, pero digamos ahorita estoy acá y estoy como, ah, estoy en San José, qué bonito todo y ¿qué voy a hacer ahora más tarde? Ah bueno, me vieron de mis papás y demás, pero sí, a veces la gente llega y me conversa por ejemplo de los eventos o incluso de este evento que acaba de pasar, es súper reciente y ya aún así para mí es como un capítulo que pues no ha pasado porque es muy reciente, pero es como que ok, ya eso pasó, ¿cuál evento viene? ¿qué tengo que preparar? ¿qué tengo que hacer ahorita para lo que viene? entonces por ejemplo incluso para venir a hacer las entrevistas ya yo estaba, pero es que no me va a dar tiempo para entrenar, quiero quedarme en San José para ver si busco un gimnasio y voy ese día a entrenar, es como que siempre estoy mucho viviendo en el momento y sólo cuando una persona me pregunta me pongo a pensar y me pongo bueno, increíble la verdad, todo el cambio de que ahora más bien lejos de buscar de qué trabajar y qué hacer para poder solo mantener la bicicleta, ahora más bien estoy recogiendo digamos los frutos de todo ese trabajo de antes y diciendo no, ahora voy a ir a competir a esto, voy a competir acá, sí, acá me ha cambiado muchísimo la verdad, pero Kenneth sigue siendo el mismo definitivamente gracias por ver el saludo gracias por ver el saludo gracias por ver el saludo